En esta hora Ya me despido Hermanos míos Adiós, adiós En esta hora Ya me despido Hermanos míos Adiós, adiós Si ya nos vivimos Aquí en la tierra Allá no hay cielo Los quiero ver Si ya nos vivimos Aquí en la tierra Allá no hay cielo Los quiero ver Y así llorando Mi alma sufriendo Hermanos míos Adiós, adiós Y así llorando Mi alma sufriendo Hermanos míos Los adiós Adiós, hermanos No se la ves Nos veremos Cononando Más allá M자 Natando tú y yo Siguemos fieles, San Señor Adiós, hermanas, Santa Fe Nos veremos, pero no es lo más allá Miren, natando tú y yo Siguemos fieles, San Señor Miren, no aprende nada más No desmayemos, hermanos Siguemos fieles, San Señor Y al cielo debemos de llegar Muchas gracias, hermanos Gracias, Señor Miren, no aprende nada más Amén mis hermanos